Este es el presupuesto de inversión histórica en el sector desde el año 2006 y es importante poder mostrar esta curva ya que les decía veamos las tendencias, había una tendencia en la producción de gas natural, les decía desde el año 2008 hacia el año 2014 se incrementó bastante la producción de gas natural y esto lo podemos ver claramente con las inversiones, desde el año 2008 hasta el año 2014 hubo una fuerte inversión en el sector que venía de la mano, que viene de la mano con un incremento de producción, entonces llegamos a picos el año 2015-2014 en la producción de gas natural y posteriormente tuvimos una caída desde el año 2014 para adelante, vemos una caída en las inversiones, entonces como se revierte esto, como podemos ver con el trabajo que venimos realizando como YPFB, para que podamos comenzar, ya comenzamos el año 2022 a subir, el año 2023 vamos a incrementar casi 200 millones de dólares adicionales y de esta manera llegar al 24-25 y poder cambiar esa tendencia de producción, que si la vimos también hacia el año 2006-7 eran volúmenes bajos, esto se puede lograr a través de esa exploración, entonces estamos acompañando, vamos a cambiar esta tendencia de la producción de gas natural y esto se logra a través de un programa de inversiones que sea oficial, invertir en lo que va a cambiar la producción de gas natural, esto es la exploración, la exploración es lo que nos va a permitir encontrar nuevos megacampos, en este momento para nosotros ya es histórico, YPFB por primera vez está perforando dos pozos en simultáneo, que son el Mayaya Centro, en el norte de La Paz y Yope, en la zona del Búmeran, en el centro del país. Estos dos proyectos que tienen objetivos petroleros son muy importantes, especialmente Mayaya Centro en caso de ser positivo tiene una importancia muy grande porque nos abriría una nueva cuenca y el caso de Yope, que es un proyecto que está al norte del Yarara X1, que es un proyecto que ya nos dio un resultado positivo en exploración, nos muestra que ya estamos trabajando. Para finales del 23 esperamos estar con al menos siete proyectos en simultáneo como Casa Matrix, como YPFB, aparte de los proyectos que tengan las empresas subsidiarias y las empresas operadoras como YPFB, estaremos para fines del 2023 con al menos siete proyectos. Entonces, ¿cuál es el segundo punto que tenemos que trabajar? La explotación, porque si bien la exploración es muy importante, la exploración toma años en poder dar un resultado, de poder ver lo que se llama el first gas o el first oil, el primer petróleo o el primer gas. Y para eso hay que trabajar en explotación, para poder mantener la curva de producción, para que no caiga muy fuerte. Este era un plan de reactivación del upstream que presentábamos en julio del 2021. Este plan lo trabajamos, se trabajó durante ocho meses aproximadamente. Lo lanzamos el año 2021. Evidentemente, hay bastante burocracia y demasiados trabajos, licitaciones, licencias ambientales que hay que ir sacando y que te toman varios meses en poder realizar. Sin embargo, claramente acá podemos observar que el plan de reactivación que comenzó el año 2021 está avanzando. Y podemos ver cinco tipos de proyectos, proyectos que están actualmente en elaboración y en gestión de aprobación, proyectos que ya están aprobados, proyectos que están en ejecución, proyectos concluidos y proyectos de fuerza mayor. Todos estos proyectos son los que iniciamos con este plan de reactivación del upstream en el año 2021. Tenemos proyectos nuevos como son el Tomache X2, el Tomache X1 y Vitiacua. Vitiacua probablemente una de las áreas que a mí particularmente más me gustan, que creo que tiene un potencial bastante alto. Y lo que son las Tomachi, con el objetivo de poder conocer un poco más una nueva cuenca. ¿Cómo estamos trabajando un poco la exploración? Y es importante mencionar, estamos acostumbrados siempre a decir, el gas está en Tarija, Tarija, parte de Chuquisaca, Santa Cruz. Y ese es el concepto. A eso le llamamos el área tradicional. Pero también tenemos zonas no tradicionales y es parte de lo que hay que ir trabajando. Voy a dar un ejemplo. En la misma zona, el subandino sur, que es esta área tradicional del sur de Tarija, del sur de Santa Cruz y Chuquisaca, el subandino sur. Este subandino sur también se replica en el norte argentino. Proyectos como Las Delicias, Madre Selva, Gomero X1 es un proyecto que ya está, Mayaya Centro, Yope y Arara X2 son proyectos petroleros. Entonces también trabajamos no solamente gas natural, sino también hay que ver la producción de petróleo. Y un dato que seguramente lo vamos a poder ver para julio, agosto, los resultados de la reposición de reservas de cruz, de petróleo que hicimos como país durante el año 21-22 es bastante alto, porque tuvimos descubrimientos bastante interesantes y desarrollos bastante interesantes en Yarará, en Boquerón, en Campos Maduros con recuperación secundaria, los cuales nos permitieron subir bastante las reservas que tenemos de petróleo. Y proyectos grandes también, ¿no? Como ser Yapucaiki, Ingre, Iñau, Itiacua, proyectos interesantes que tienen el objetivo justamente de cambiar esa curva de producción de gas natural. Tenemos diferentes proyectos que venimos trabajando también con empresas subsidiarias y con empresas operadoras que van a iniciarse. Tenemos Río Beni, que es en la parte norte del país, con YPFB Chaco, Saucemayo, igual con YPFB Chaco, zona tradicional, en el área Madre de Dios con YPFB Chaco, Cupecito, San Telmo Sur con Andina, Okinawa, Irenda, son varios proyectos exploratorios que vienen a futuro. Este es el inicio de un plan inicial de exploración para nuevas áreas. Estas, por ejemplo, excepto lo que es Saucemayo, que es un proyecto que no tenemos como YPFB, el resto de las áreas son áreas nuevas que entrarían a hacer una reposición, porque entendamos que unos 10 proyectos del plan exploratorio del upstream del 2021 ya se realizaron. Esos proyectos hay que reponerlos. Entonces, estos son los proyectos con los cuales vamos a ir reponiendo esos proyectos que ya fuimos ejecutando. Tenemos áreas que ya están en contrato de servicio petrolero. Esto quiere decir, cuando hablamos de un plan inicial de exploración, hablamos de que la empresa está interesada en esas áreas, la ve a evaluar y evaluando esas áreas va a tomar la decisión de si quiere un contrato o no. Áreas que ya están evaluadas y que están para contrato de servicio petrolero en negociación. Tenemos el área Cedro con Vintage, una empresa con la que firmamos hoy tres contratos, Menonita con Andina, Titatechi con Canacol e Iñao con Andina. Son contratos que están en negociación, contratos que ya están negociados, firmados y listos para la aprobación. Los tres que firmamos el día de hoy, Caranda y Ti, Yoareng y Sayurenda, justamente es parte de demostrar que el trabajo, la presentación que estamos haciendo el día de hoy, estos resultados. Hoy hemos firmado estos tres contratos. Contratos que están con la negociación concluida y listos para ir a la asamblea, tenemos Obahí con Canacol, Corina Este con Canacol y Aracales con Canacol, que acá es importante mencionar porque creo que desde el año 2006 nunca tuvimos una nueva operadora en Bolivia y este año vamos a tener dos nuevas operadoras Canacol que van a entrar con estas nuevas áreas, además de IBEF también que van a entrar como operador en el país. ¡Gracias!